Hola, soy Andrés Porras, director de la banda de conciertos de heredia del Ministerio de Cultura y Juventud. Bienvenidos a este espacio que hemos titulado Orígenes, y que consiste en un viaje en el tiempo por heredia a través de la música. Como nos cuenta Luis Felipe González Flores, en la antología de escritores y artistas heredianos de Guillermo Solera, la religiosidad de la comunidad herediana fue uno de los principales iniciadores del desarrollo musical. Ya en 1804 los vecinos más connotados de heredia suscribieron un documento público en el cual se comprometían a contribuir de su propio peculio para hacer venir de Nicaragua cinco músicos para solemnizar de manera permanente las funciones religiosas. Más tarde, en 1815, el nicaragüense Damián Dávila vendría heredia con el odispo García Jerez y abriría una escuela de música en el año de 1836. En ella sería profesor de su propio sobrino político, Manuel María Gutiérrez. En 1846, el joven Manuel María, futuro autor de la música de nuestro himno nacional, era el tambor mayor de la banda militar de heredia y fue convocado junto a sus compañeros a la capital para recibir instrucción del maestro José Martínez. El señor Martínez, natural de San Agustín de la Florida, en la parte española de Estados Unidos, había sido contratado por el gobierno para mejorar las bandas militares de nuestro país, gracias al impulso del empresario cafetalero y político herediano, don Nicolás Ulloa. Según los historiadores Sáenz Pollo y Meléndez Chaverri, fue probablemente el maestro Martínez quien le enseñara a Manuel María lo que hoy conocemos como los toques de ordenanza militar, que permanecen aún en los archivos de nuestras bandas nacionales. Hoy nos enfocaremos en el toque de ordenanza número 5, Granadera. Ese nombre indicaba un toque para que los soldados llevasen su arma a la posición de la granadera, o a donde se portan las granadas, y también una marcha asociada al cuerpo militar de los granaderos quienes las lanzaban. Interesantemente, la granadera en los toques de ordenanza recopilados por Manuel María, es una variación de la marcha de los granaderos del ejército español, originaria del siglo XVI y actualmente himno nacional de España. Esta variación aún se toca en heredia, en las misas de tropa, como una marcha procesional en el momento de la consagración. Así pues, esta música representaría en distintos momentos imperialismo, colonialismo, militarismo, nacionalismo o religiosidad. Vamos a escucharla interpretada por la banda de conciertos de heredia en el espectáculo junto al grupo de danza barbac de la Universidad Nacional. En este, fue muy apropiadamente escogida para acompañar el momento en que se recreaba la inauguración del Templo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Escuchemos. 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 Para 1848, Manuel María quedaría a cargo de la Banda Militar de Heredia, y ese mismo año también de la Banda de San José, justo a tiempo, ya que debido a la conspiración política contra el gobierno de Castro Madrid en 1849, se dispuso que el armamento, incluidos los instrumentos, debía permanecer solamente en la capital, por lo que la Banda de Heredia tuvo que ser cerrada desde finales del 49 hasta 1857. Con la muerte del maestro José Martínez en 1852, Manuel María Gutiérrez sería ascendido a director general de Bandas de la República. El 24 de junio de 1855, con ocasión de un baile que el presidente Mora Porras obsequió al honorable encargado de negocios de España, don Manuel María escribiría el vals El Palacio, en referencia al Palacio Nacional. Su manuscrito se ha perdido, pero en el archivo histórico de la Universidad de Costa Rica hay una copia de un fragmento, hecha por José Dávila Solera, recordándolo de memoria. Escuchemos. Escuchemos. Amén. Otra obra importante, atribuida a don Manuel María Gutiérrez, es la Marcha Santa Rosa, aunque existe un poco de controversia en cuanto a si es suya o de quien se cree fue su padre, don Juan Morales, quien además fue el padre de una dinastía de músicos heredianos, de la cual hablaremos en nuestra siguiente entrega. Así pues, terminamos esta primera cita con la patriótica Marcha Santa Rosa, dedicada a quienes lucharon en la batalla homónima durante la campaña de 1856. Esta es una versión en vivo de la banda de Heredia junto a la banda de Alajuela, dirigida por el maestro Gabriel Campos. Escuchemos. 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 Escuchemos.